¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 20 posibles refuerzos de River. Obviamente, de más está decir, y lo aclaro antes de que empiece el video, no todos van a ser jugadores del elenco dirigido por Marcelo Gallardo, pero por lo pronto ya hay muchísimos nombres que se han mencionado como posibles incorporaciones del conjunto de Núñez en el siguiente periodo de transferencias que estará comenzando en el mes de enero, y me parece apropiado, a falta de un solo partido para que termine este año, hablar de cuáles son esos futbolistas que fueron mencionados. Los rumores corren, está claro que puede suceder absolutamente cualquier cosa en el siguiente receso de fichajes, y el muñeco sabe perfectamente que como mínimo River necesitará entre 5 y 6 jugadores de jerarquía para fortalecer el plantel, que ha quedado verdaderamente debilitado en este 2024. No tuvo buenos resultados futbolísticos, ni tampoco hubo ninguna versión del equipo que durante el año haya satisfacido al hincha. Así que la realidad es que en este mercado no se puede errar. Y en este video te voy a estar contando quiénes son los jugadores que ya se han mencionado durante estos últimos 2 o 3 meses para hacer refuerzos de River en el siguiente periodo de transferencias. ¡Empecemos! Y vamos a empezar por el nombre más importante de todos, por decirlo de alguna manera. Después es cierto que teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas que voy a estar mencionando que están en el exterior, al hincha le puede parecer mejor otro, pero la posible vuelta, el tercer ciclo de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River, es algo que ilusiona al simpatizante del más grande. Por lo pronto, lo que hay que saber es que el año de Juanfer ha sido verdaderamente muy bueno en Racing, figura del equipo campeón de la Conmebol sudamericana, y un futbolista que, más allá de que muchos creían que iba a entrar ya en un proceso de declive en lo que respecta a su carrera profesional, esto no ha sucedido ni mucho menos. Y hoy por hoy, Quintero es uno de los mejores jugadores no del fútbol argentino, sino del fútbol sudamericano. Es cierto que como tiene contrato con Racing hasta finales del 2025, si River lo quiere ahora en el mes de enero, deberá comprarle la ficha, y estamos hablando de una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Esto se define igual de una manera muy fácil. Marcelo Gallardo levanta el teléfono como seguramente lo ha hecho durante todas estas semanas para hablar con el futbolista. Quintero le responde, si el muñeco le dice que lo quiere en River y Quintero acepta, las negociaciones entre River y Racing comenzarán. El conjunto de Avellaneda sabe perfectamente que si bien es cierto que quiere retener a Quintero, estamos hablando de un número muy importante por un jugador que supera ya los 30 años, y que saben que es muy difícil que lo puedan llegar a vender en el mercado de mitad de año, así que es muy probable que Racing opte por transferirlo en enero, como para recibir un dinero importante por su venta, teniendo en cuenta que también a finales del 2025 se les irá libre con el pase en su poder. Otro rumor que corrió es que Quintero podría irse de Racing, pero como para resolver algunos problemas personales importantes que tiene, los primeros 6 meses del 2025 los jugaría en algún equipo colombiano. El mismo ha confesado en este último tiempo ser hincha fanático del DIN, es decir, del Deportivo Independiente Medellín, y que le gustaría jugar allí un tiempo otra vez, ya lo hizo en una primera etapa, por lo que River a lo mejor recién podría tener a Juanfer para mitad de año, y para la segunda parte del 2025, entre lo que se incluiría el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Hay que rever todas estas cuestiones, y es algo que seguramente se hará durante el próximo mes de enero. Gallardo, por lo pronto, quisiera tener a todos los refuerzos, o la gran mayoría por lo menos, en el inicio de la pretemporada. El arranque de la misma será el 6 de enero, River estará haciendo la preparación acá en Argentina, San Martín de los Andes, en el sur del país, por lo que no hay mucho inconveniente en relación a viajes. Hago este hincapié, porque en enero del año pasado, River se fue a hacer la pretemporada a los Estados Unidos, y había jugadores que no tenían la visa, hubo juveniles que tardaron en viajar, y hubo verdaderamente muchos inconvenientes. En esta oportunidad se priorizó, más que nada, hacer la pretemporada en el país, y esto podría favorecer a algunos jugadores que vengan como refuerzos, y que no tendrían que moverse tanto. En el caso de Quintero, lo repito una vez más, el hincha lo quiere, y si Gallardo y el jugador deciden volver a encontrarse, River y Racing negociarán por su vuelta. Y vamos a hablar ahora de otro jugador importantísimo, que quizás no tiene el mismo consenso por parte del hincha de River en lo que respecta a su posible regreso al más grande, pero Enzo Pérez no deja de ser un jugador interesantísimo. Es verdad que su carrera sí, hoy por hoy, está en un declive, porque la realidad es que el año que viene sería el último de su trayectoria profesional. El estudiante ya le ofreció la renovación de contrato, pero todavía el jugador ha quedado en dar una respuesta, y seguramente se deba a que quiere saber si Gallardo lo va a tener en cuenta en River. Por lo pronto lo que se sabe es que el muñeco va a pedir como refuerzo a otro mediocampista central, y seguramente más adelante en este mismo video, esté mencionando a alguna de las posibles alternativas. Pero Enzo Pérez no deja de ser un jugador fantástico, y ya mismo ha dicho el muñeco que cuando alguno de estos futbolistas que hicieron historia en River durante su primer ciclo quieran regresar, es muy difícil que se les cierre la puerta. Después, estos jugadores en cuestión, en este caso Enzo Pérez, tendrán que aceptar el lugar que les toque en el plantel. Es muy probable que Enzo sea suplente, aunque sería muy importante en el vestuario, y eso es algo que hoy River necesita, por sobre todas las cosas por lo que sucedió durante la era de Martín de Michaili, donde hubo muchos inconvenientes en ese sentido, incluyendo la salida del propio Enzo Pérez. Como termina su contrato con estudiantes, vendría libre con el pase en su poder, por lo que lo único que hay que esperar en este momento es saber en definitiva si Gallardo lo quiere y Enzo quiere regresar. Y nos enfocamos ahora en otro jugador del fútbol argentino. Estamos hablando de un futbolista que en Huracán ha tenido un 2024 sensacional, Rodrigo Echeverría, mediocampista del Globo y de la selección chilena, es uno de los jugadores apuntados para reforzar la mitad de la cancha. En un sector del campo de juego donde River necesita futbolistas, porque hoy por hoy no tienen en el plantel Gallardo un jugador que haga la doble función de volante, es decir, aquel que aparezca en ataque, por sorpresa en el área rival, para justamente molestar a los contrincantes y tener una función ofensiva importante, ni tampoco ese mismo que ayude también al mediocampista central defensivo a hacer los relevos y a dar el equilibrio necesario en el centro del terreno. Ese es un inconveniente que River ha tenido durante básicamente todo este 2024 porque no tiene jugadores de ese estilo. Quizás Rodrigo Aliendro es el único, pero Gallardo prácticamente no lo tuvo a disposición por la lesión que sufrió en el hombro. Echeverría es un jugador importantísimo, en el Globo ha dado muestras de que ha tenido un nivel importante, lo tienen cotizado en alrededor de 5 millones de dólares, por lo que si River pone ese dinero podría quedarse con el jugador. Hay que tener en cuenta, claro está, que ocupa cupo de extranjero. Y Valentín Gómez obviamente es un futbolista que, no voy a decir que el hincha de River lo quiere, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en el último mercado, donde su transferencia se cayó porque no pasó la revisión médica en Italia, en este momento yo creo que el simpatizante del más grande tiene intenciones de volver a contar con el futbolista. Es verdad que en ese entonces fue un pedido de Martín de Michelis y no sabemos si a la hora de reforzar la saga central Gallardo está pensando en este mismo jugador. Con un año, no voy a decir perfecto, pero muy, muy bueno en Vélez y el ser un central zurdo lo ponen como una de las principales opciones en el fútbol local como para reforzar la parte defensiva del equipo de Núñez. El inconveniente tiene que ver con lo económico. La cláusula de jugadores de 10 millones de dólares, aunque Vélez estaría dispuesto a vender entre el 70 y el 80% del pase por 7 u 8 millones de la moneda estadounidense. Dependerá mucho de lo que busque el muñeco en el siguiente periodo de transferencias y también cuáles sean las otras alternativas para reforzar la saga. Está claro que River necesita al menos un jugador e inclusive podrían ser dos en ese sector del campo de juego porque ha sido un problema a lo largo de todo este 2024. Y hablando de defensores centrales, justamente el nombre que surgió en estas últimas horas, y me refiero a estos últimos cinco días, porque este es el último futbolista que apareció en el radar de River, Kevin Domónaco, de unos muy buenos últimos 15 partidos aproximadamente independiente. De hecho, es el jugador que tiene más duelos defensivos ganados en promedio de todo el fútbol argentino y la realidad es que su rendimiento en el rojo ha sido muy pero muy bueno. Es un futbolista que reúne en general las características de un buen defensor central, aunque hay algunas cuestiones que hay que analizar. Por lo pronto el pase del jugador no pertenece a Independiente, sino que es del Bragantino de Brasil, y a su vez el rojo tiene una opción de compra para adquirirlo de manera definitiva por dos millones y medio de dólares. Sin embargo, el elenco de Avellaneda no podría hacer uso de esa opción. Y más allá de que quieren negociar con el Bragantino para comprarlo, River podría meterse en el medio. Y en ese caso, si el más grande logra poner un dinero un poquito mayor a este que tendría que abonar Independiente, me parece que el equipo de Núñez podría quedarse con el jugador. Gallardo sabe que necesita un central de jerarquía, pero que no va a poder gastar 20 o 25 millones de dólares en defensores centrales. Así que comprar a uno que sea muy bueno, que esté en el fútbol local, pero que no sea tan exigente económicamente, sería una opción muy viable. Y Kevin Lomónaco obviamente aparece como una alternativa más que potable. Y nos vamos ahora para el fútbol del exterior, para empezar a hablar de futbolistas quizás un poco más valorados, inclusive de los más caros que podría ir a buscar River. Comenzamos con Ángel Correa, que es el delantero por excelencia que quiere Marcelo Gallardo. El jugador en cuestión es suplente del Atlético de Madrid, y más allá de que sea un futbolista alternativo, no deja de ser un jugador que está cotizado en alrededor de 18 millones de euros. De hecho, por esa misma cifra, el equipo español rechazó un ofrecimiento del Besiktas de Turquía a mitad de año, por una cuestión que tenía que ver con la forma de pago. Acá lo único que puede inclinar una hipotética llegada del atacante a River es el propio futbolista. Simeone lo quiere en la plantilla. Ahora, hay que tener en cuenta que, como dije recién, es suplente, y difícilmente pueda ganarse la titularidad con jugadores como Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la dupla ofensiva del equipo. Si bien es cierto que el Atlético tiene que disputar lo que resta de la Champions League y también las competiciones locales, si River ofrece un dinero muy grande, como dije recién, alrededor de 18 millones de euros, y el jugador quiere ponerse el manto sagrado luego de una charla con Gallardo, me parece que la negociación podría llevarse a cabo. Y hay que hablar ahora del otro Correa, que no es hermano de Ángel, pero tiene el mismo apellido, Joaquín Correa, actual jugador del Inter de Milán, que ya había sido buscado por River, pero cuando Martín de Micheli se era el DT, aunque en ese entonces, como estaba préstamo en el Olympique de Marsella de Francia, River tenía que romper la sesión en primera instancia con el conjunto galo, y posteriormente el futbolista tenía que llegar a River producto de comprárselo al Inter de Milán. Acá hay un par de cuestiones positivas. Lo primero es que Correa tampoco juega tanto porque suplente en el Inter. Es cierto que ahora estamos hablando de comprarle un jugador a un rival en el próximo Super Mundial de Clubes de la FIFA, porque el Inter salió en el sorteo como el tercer equipo al que enfrentará a River en ese certamen. Pero me parece que si las negociaciones se llevan a cabo ahora en enero, no estarían pensando en eso. Correa necesita jugar y River necesita un delantero. A Gallardo le gusta, y como hay buena relación entre ambas dirigencias, porque en su momento cuando negociaron el traspaso de Facundo Colidio, se hizo todo de manera muy rápida y sencilla, me parece que si River pone alrededor de 10 millones de euros, estamos hablando igual de un número importante, también se podría hacer el traspaso. A Gallardo le gusta el atacante y quiere como mínimo dos delanteros en el próximo mercado. El siguiente jugador también es argentino, y es un futbolista que en su momento hubiera entusiasmado mucho al hincha de River. Sin embargo, ahora la verdad es que poco entusiasma e ilusiona la posible llegada de Nicolás Otamendi. Lo primero que hay que decir es que Otamendi ya confirmó que en enero no va a hacer refuerzo de River, que va a terminar su contrato con el Benfica. Lo pongo en la lista porque sí hay chances de que juegue el Mundial de Clubes con el más grande. ¿Por qué digo esto? Porque su vínculo con el equipo portugués finaliza el 30 de junio del año que viene y lo que también se sabe, por medio de su representante, es que ya no va a haber más renovaciones con el elenco europeo, que automáticamente una vez acabe su contrato el jugador quedará libre. Después veremos qué es lo que decide hacer la FIFA justamente con aquellos futbolistas cuyos contratos terminan en el medio del Mundial de Clubes. Si antes pueden irse libres con el pase en su poder a otros equipos y de esa manera podría tranquilamente Otamendi hacer refuerzo de River. Más allá de que hoy el hincha no tiene tanto entusiasmo porque sea justamente una incorporación, a Gallardo tampoco le importa eso. Si le gusta a Otamendi, el jugador quiere volver y las posibilidades económicas están dadas para que eso suceda, a mitad del 2025 Otamendi va a hacer refuerzo en la saga central del equipo de Núñez. Y vamos ahora a hablar de un jugador extranjero que al hincha de River sí lo ilusiona mucho. No quizás por su presente, porque una de las razones por las cuales Miguel Lido Armirón puede ser refuerzo de River es justamente porque en el Newcastle de Inglaterra está jugando muchísimo menos. Después de una temporada anterior donde fue parte de un equipo que peleó la Premier League, no el campeonato, pero sí en los primeros lugares, y que también jugó la fase de grupos de la Champions, en esta 2024-2025 el arranque de temporada para el jugador paraguayo ha sido verdaderamente pobre en el sentido de la cantidad de encuentros que ha disputado. Ya no es considerado un jugador importante e inclusive en muchas ocasiones se queda en el banco de suplentes sin ingresar. Y hoy por hoy, lo que tiene en la mente el futbolista, teniendo en cuenta que Paraguay remontó en las eliminatorias y tiene muchas chances de jugar la Copa del Mundo en 2026, lo que quiere Almirón es tener continuidad. Y obviamente en River podría conseguirla. Gallardo también quiere un atacante por el costado izquierdo porque más allá del Pity Martínez, después no tiene otro jugador con esas características y Almirón puede moverse en el sector ofensivo por los dos costados y además también como volante interno. Un jugador muy importante, hay que comprarse la Newcastle, por alrededor de 10 millones de euros también podría llegar a salir. Y ahora vamos a hablar de un futbolista que a mitad de año todo surgió como un rumor en lo que respecta a la posibilidad de que James Rodríguez pudiera hacer refuerzo de River e inclusive se habló de que Gallardo se había comunicado con él y algunos medios lo ponían como incorporación para el más grande. Sin embargo, todo terminó quedando en la nada por la propia decisión del colombiano. Luego de haber sido el mejor jugador y el máximo asistidor de la Copa América de Estados Unidos 2024 ya tenía en la cabeza estar en el fútbol europeo y por eso terminó firmando contrato con el Rayo Vallecano. Después es cierto que futbolística y deportivamente hablando las cosas no le salieron en el sentido de que no juega en un equipo que no es de los más importantes de España, no juega a competiciones internacionales y en general está sentado en el banco de suplentes. Ha sido titular en algún partido del Copa del Rey pero verdaderamente poco relevante. Y teniendo en cuenta que Colombia tiene muchas chances de jugar el próximo Mundial, uno piensa y no le conviene a James volver a estar en un equipo competitivo. Es cierto que su contrato con el Rayo termina el 30 de junio del año que viene pero no sería tan complicado sacarlo teniendo en cuenta que el entrenador del equipo en cuestión no lo quiere y el conjunto de España solamente le está pagando el contrato que es muy importante pero al no poner dinero en una transferencia River podría con un resarcimiento económico siempre y cuando James quiera hacerse con los servicios del colombiano. Y nos vamos ahora para el fútbol brasileño donde nos encontramos con el futbolista que quisiera Marcelo Gallardo para que sea el mediocampista central titular de River en el 2025. Estamos hablando de Aníbal Moreno de ex Racing y de buen presente en general en el Palmeiras. Es cierto que el equipo brasileño no tuvo un año tan bueno como los anteriores porque quedó eliminado prematuramente en la Libertadores en octavos de final y terminó saliendo segundo en la liga local no pudo arrebatarle el título al gran Botafogo de Brasil. Sin embargo Moreno en su primer año fuera de Argentina luego de sus pasos en New Jersey Racing ha tenido un muy buen rendimiento. En su momento el Palmeiras le pagó a la academia 8 millones y medio de dólares para hacerse con los servicios del jugador en cuestión. Y se está hablando de que River debería poner entre 10 y 12 para queárselo. Gallardo sabe que en esta posición necesita un futbolista de jerarquía más allá de si vuelve o no Enzo Pérez como dije antes Enzo podría regresar por todo lo que significa pero por lo pronto el muñeco tendría pensado otras cosas para el volante central titular de River y Aníbal Moreno cumpliría absolutamente con todos los requisitos. Aún así no será fácil negociar con Palmeiras y a su vez también hay que ver cuál es el deseo del jugador. Y hay que ver también cuál termina siendo el deseo de Rodrigo Garro en el mes de enero. Es un jugador que se sabe que es hincha de River que el millonario fue a buscar a mitad de año que llegó a ofrecer 8 millones de dólares pero que el Corinthians de en Brasil dueño de su ficha pedía alrededor de 12 para dejarlo salir. Uno creía que en el mes de julio si el propio futbolista ejercía algo de presión como para que se hiciera el traspaso éste podía llegar a llevarse a cabo. ¿Qué es lo que sucedió? Como Garro llevaba tan solo 6 meses en el fútbol brasileño y la situación de Corinthians en ese entonces no era la mejor porque estaba peleando el descenso en ningún momento Garro hizo fuerza para salir. Sin embargo esto podría cambiar en enero. Es cierto que Corinthians ahora clasificó a la fase previa de la Conmebol Libertadores y a lo mejor intentan retenerlo pero por lo pronto su cotización sería similar. Está claro que el número es alto pero River por jugadores ofensivos sabe que va a tener que poner dinero sobre todo si quiere a aquellos futbolistas de primer nivel. Así que veremos cuáles son las intenciones de Gallardo en relación a Rodrigo Garro un jugador que acá en talleres le trajo muchas complicaciones al elenco de Núñez y que en Corinthians en su primer año en el exterior ha tenido un rendimiento muy bueno. Y vamos ahora a hablar de mediocampistas llamados volantes internos ambos están jugando en el fútbol brasileño y como dije antes son de esa clase de jugadores que necesita River hoy por hoy. Lo mencioné cuando hablé de Rodrigo Echeverría esos volantes que ayudan a atacar pero que también aportan su cota defensiva. El primero es Matías Aracho que ya lleva varias temporadas en el fútbol brasileño está en el Atlético Mineiro equipo que logró en la última jornada mantenerse en la primera división y si bien es cierto que Aracho lamentablemente ha tenido bastantes problemas musculares la realidad es que es un jugador más que interesante y su cotización no sería tan alta alrededor de 6 millones de dólares es lo que tendría que poner River para contratar al ex jugador de Racing. Es cierto que si el millonario se interesa por él lo más probable es que la academia también lo haga y si iguala las cifras que podría poner el elenco de Núñez ahí será una cuestión del propio futbolista. Mineiro ya está dispuesto a transferirlo porque lleva bastantes años en la elite brasileña y lamentablemente no se le ha dado el salto al fútbol europeo. Como dije antes ha tenido problemas físicos que durante esta temporada no le han permitido estar en su mejor nivel pero no deja de ser un jugador más que interesante. Y la misma situación corre para Giuliano Galopo otro jugador que aporta gol de cara al arco rival River necesita mediocampistas con llegada y con sorpresa al área del equipo contrincante y a su vez también por su gran físico pueden ayudar defensivamente al volante central. El problema en el caso de Galopo es exactamente el mismo que Saracho en este 2024 algunas lesiones no le han permitido tener un buen nivel en el San Pablo de Brasil. ¿Qué es lo positivo en relación a Galopo? Que el elenco brasileño quiere contar con Enzo Díaz en el próximo mercado y si bien es cierto que Galopo está mejor cotizado lo que podría suceder y esto lo mencioné en un video donde hablé de posibles trueques que podría hacer River en el siguiente mercado el más grande podría darle al San Pablo el 100% de Enzo Díaz y el equipo brasileño podría darle no el 100% de la ficha de Galopo pero sí entre el 50% y el 60% de los derechos económicos y también obviamente los derechos federativos de esa manera River dejaría salir al lateral izquierdo y contaría con un futbolista que Gallardo podría requerir para armar su mitad de cancha ideal. Y vamos ahora a hablar también de un jugador que está en el fútbol brasileño pero que es un ex-River y que a Gallardo le gusta mucho porque así lo ha demostrado en su primera etapa no sé cómo ha quedado la relación del hincha con Rafael Borré porque se fue libre con el pase en su poder a mediados del 2021 más allá de que le dejó un millón y medio de euros como resarcimiento por parte de la Inter de Frankfurt que es el equipo que terminó adquiriendo su pase en ese entonces pero sabiendo que a Gallardo le gusta por características y virtudes la clase de delanteros como la del colombiano y se podría llegar a dar su vuelta a River es verdad que justo ahora el millonario lo va a ir a contratar en el mejor momento de Borré en el fútbol brasileño porque llegó a principios de este año al Internacional de Porto Alegre y los primeros seis meses fueron flojos hasta de iría malos sin embargo en esta segunda mitad de año y sobre todo los últimos 60 días el nivel de Borré ha ido aumentando y esto ha provocado que Internacional terminara en la cuarta posición del Brasil Aigrado clasificándose directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene su cotización está en alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares o un jugador que interesa veremos si tiene una segunda etapa en el más grande y siguiendo con exjugadores de River vamos a hablar de un futbolista que era impensado que pudiera aparecer en una lista de posibles refuerzos en el siguiente mercado teniendo en cuenta lo que sucedió con él en el periodo de transferencia de mitad de año pero teniendo en cuenta que su situación actual futbolísticamente hablando no es la mejor hay alguna chance de que Guido Rodríguez pueda volver a River un jugador que cuando terminó el contrato con el Betis el 30 de junio pasado uno se imaginaba que su carrera iba a empezar a entrar en un declive sin embargo terminó firmando vínculo con el West Ham de Inglaterra un equipo que si bien es cierto no disputa competiciones internacionales no deja de jugar en la liga más competitiva del mundo sin embargo Guido Rodríguez ha jugado poco y nada empezó siendo titular pero después fue suplente y al ser un número 5 no es que ingresa en todos los segundos tiempos para jugar el equipo normalmente se queda sentadito en el banco sin ingresar si bien es verdad que River tendría que poner dinero en enero para incorporarlo si Gallardo levanta el teléfono teniendo en cuenta que fue quien hizo debutar a Guido Rodríguez en primera y logra convencer al jugador en cuestión no descarto que se pueda hacer un intento por él caso contrario habrá que esperar hasta mediados del año que viene y Gonzalo Montiel es el único jugador de toda esta lista que ya fue pedido por Marcelo Gallardo y que River fue a buscar con Marcelo Gallardo como DT porque era el lateral derecho que quería el muñeco en el mercado de mediados de este 2024 sin embargo ante la negativa del propio jugador de regresar a la Argentina en ese entonces River después no perdió tiempo a la hora de incorporar un marcador de punta diestro y terminó contratando a Fabricio Augustos sin embargo la decisión de Montiel futbolísticamente hablando no fue la mejor porque en el Sevilla es el tercer lateral derecho solamente ha sido titular en los partidos del Copa del Rey y en los segundos seis meses de este 2024 ha jugado más en la selección argentina que solamente hubo seis partidos que en el Sevilla donde ha disputado encuentros por Liga Española y por Copa del Rey el equipo europeo no tendría ningún inconveniente en que el futbolista regrese a River seguramente en primera instancia lo debería hacer en condición de cedido y después el más grande podría comprarle el pase pero eso dependerá de lo que quiera hacer el jugador veremos si seis meses después termina cambiando de opinión además el lateral derecho no es una posición que hoy River tenga como prioridad máxima reforzar en el siguiente mercado y vamos ahora con dos jugadores que juegan en el mismo equipo comenzamos con Lucas Martínez Cuarta como dije antes el millonario va a ir como mínimo por uno y hasta podrían llegar a ser dos defensores centrales dependiendo de la cantidad de zagueros que se vayan en el mes de enero ya hay algunos que se sabe que se van a ir como los casos de Gattoni y Funismoni pero habrá que ver qué sucede con González Pires y Pablo Díaz y Martínez Cuarta claramente es un defensor central que a Gallardo le gusta además fueron los propios medios italianos los que hace aproximadamente dos meses comunicaron que la Fiorentina estaría dispuesta a venderlo la diferencia que va a ver entre Martínez Cuarta y el jugador que voy a estar mencionando adelante es que por lo pronto el elenco italiano solamente estaría dispuesto a venderlo producto de una venta y su cotización estaría en alrededor de 8 millones de euros veremos si River está dispuesto a poner ese monto en un central o decide ir en búsqueda de otros jugadores del mismo tiro que Martínez Cuarta a Gallardo le gusta el hecho de que pueda jugar de primero y de segundo zaguero y que en general su rendimiento haya sido bueno en River se fue en octubre del 2020 a la Fiorentina a cambio de 13 millones 900 mil euros y en su primera etapa dejó una buena marca siendo un jugador que Gallardo hizo debutar muy joven y que rápidamente se ganó su lugar en primera y el otro jugador que también juega en la Fiorentina que podría ser refuerzo de River es Lucas Beltrán la situación con el atacante no es igual porque por lo pronto no estarían dispuestos a transferirlo de manera definitiva lo que quisiera hacer la Fiorentina es cederlo por un tiempo como para que pueda tener más minutos es verdad que había comenzado prácticamente sin jugar esta temporada y en el último tiempo está teniendo más minutos dentro del terreno del juego pero no hay que descartar que si River hace una oferta préstamo suculenta con una opción de compra que será muy alta de alrededor de 15 millones de euros el jugador podría hacer refuerzo a Gallardo le encantan los futbolistas como Beltrán son muy similares a Borré por ejemplo y también a Ángel Correa por lo que en definitiva podría llegar a ser un jugador que en el sector ofensivo resuelva los problemas que hoy el más grande está teniendo de no tener esa dupla de delanteros confirmada sabiendo que se puede ir Borja que se puede ir Solari que hay que ver qué pasa con Vareiro y que solamente se mantendría la plantilla Facundo Colivio veremos si River está dispuesto a abonar un gran dinero por Beltrán en un futuro porque no creo que River quiera traer un jugador a préstamo sin tener la posibilidad de comprarlo después o como dije antes en el caso de los centrales decide ir por otras alternativas y el último jugador del que vamos a hablar en este video es un futbolista que estuvo durante estos últimos 10 días aproximadamente recorriendo el Monumental porque ya se terminó la temporada en los Estados Unidos estamos hablando de Sebastián Drussi jugador que hoy se desempeña en el Austin Football Club de la MLS y que si bien es cierto que tiene contrato hasta finales del año que viene es también de esa clase de delanteros que a Gallardo le gustan mucho y teniendo en cuenta que se fue hace 7 años y medio de River desde el más grande quieren intentar su vuelta y hay que tener en cuenta que tiene tan solo 28 años es decir más allá de ser un jugador que se fue hace bastante tiempo todavía está en edad como para regresar y en un buen nivel es cierto que no será fácil el hecho de que tengan un segundo ciclo en este momento porque el Austin tiene la posibilidad de renovarle el contrato hasta finales del 2026 y es que el jugador así lo quiere así que dependerá todo exclusivamente de lo que el propio futbolista le haya comentado a Gallardo porque teniendo en cuenta que se han hablado durante estas semanas me imagino que habrán mencionado el tema de un posible regreso así que en el caso de Driuzzi me parece que todo está un poco más claro y ya los propios dirigentes sabrán si pueden o no renunciar por él bueno para finalizar como dije al principio obviamente River no va a traer 20 refuerzos en el próximo mercado de pases pero de estos jugadores que he mencionado yo me imagino que 4 o 5 van a poder ser nuevos jugadores de River seguramente también aparezca alguno que no está en esta lista porque por lo pronto los futbolistas que se vayan mencionando van a ir apareciendo con el tiempo a medida que se van descartando algunos nombres van apareciendo nuevos porque como se sabe Gallardo quiere jugadores de jerarquía y para eso va a haber que poner dinero la dirigencia puso como base 20 millones de dólares para reforzar la plantilla en el siguiente mercado sin embargo dependiendo de las ventas que se pueden llegar a dar de jugadores del actual plantel como en los casos de Pablo Solari Miguel Borja Enzo Díaz algún que otro juvenil ese presupuesto podría llegar a aumentar y de esa manera el muñeco va a tener una mayor cantidad de dinero como para incorporar jugadores de primer nivel para el fútbol sudamericano River tendrá en el año que entra además de todos los torneos locales y la copa libertadores que jugar el super mundial de clubes de la fifa y como ya dijo el muñeco si bien va a ser muy complicado ganar el torneo no quiere ir únicamente a participar sino que querrá intentar ganarlo gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!